La capacitación que se hace en coordinación con la Gobernación de Antioquia busca socializar el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo que buscan es dar a conocer las actividades en las que los señores inspectores y corregidores del departamento van a estar involucrados a la hora de aplicar esta nueva ley que es la ley 1801. A partir del 30 de enero se aplicará el nuevo Código que le dará facultades a la Policía Nacional y a los alcaldes para reglamentar mediante acuerdo la convivencia en las localidades en los casos en los que los ciudadanos vayan en contra de las normas. Es marcar unas directrices para en ese sentido empezar a trabajar a partir del año 2017, a partir de que entre en vigencia y que todos concatenemos estas ideas para sacar adelante todo lo relacionado con los infractores. Nos da unas herramientas muy fundamentales y nos da como las capacidades y las funciones que tenemos cada uno de las autoridades de policía, el alcalde, los inspectores y los comandantes de estación con sus patrulleros. Entre los aspectos más relevantes del nuevo Código de Policía está que no se hablará de contravención, sino de conductas que afectan la convivencia y los montos de las multas que serán de cuatro tipos podrán ser ajustados.